Nos vamos a referir a Trenquelauque en solidario y fundamentalmente al agradecimiento a todos los medios de comunicación, especialmente al Canal 12, que fue el de la iniciativa. Y bueno, las cinco instituciones, estamos representados acá, las cinco instituciones que recibimos todas las donaciones de la gente. Y conmocionados por cómo fue todo, porque realmente fue una movida tan linda, sobre todo por la colaboración de toda la comunidad. Y que nosotros a toda esa comunidad le debemos poder ayudar. A raíz de las donaciones que se hacían mediante llamados telefónicos, los integrantes de las asociaciones que estamos acá reunidos en este tren que es solidario, estamos saliendo a cobrar esa donación. La persona que va a ir al domicilio va a ir munida de un recibo que va a estar sellada por la institución a la que representa. Así que vamos a tratar de hacerlo rápido, hacerlo sencillo y hacerlo seguro también esta recaudación. Cuando terminamos todos teníamos lágrimas en los ojos porque no esperábamos semejante respuesta. Pero una cosa que me llamó mucho la atención fue la manera en que las cinco entidades que todos trabajamos por el bien de nuestra comunidad, cómo nos unimos y nos entendimos rápidamente sin egoísmos personales, sin nada, para poder llevar adelante este trabajo que viene ahora de recaudar parte de lo que se donó. Desde Cáritas se decidió comprar útiles escolares para los primeros grados y para algunas familias que sabemos que necesitan ayuda escolar, así que no lo podríamos haber hecho sin esta ayuda. El trabajo tan mancomunado nos permitió que esa misma noche cada institución llevara, por ejemplo, para que la comunidad sepa, porque eso fue el aporte directo del público que ahí estuvo, de las donaciones que hicieron llegar, el contado que nosotros repartimos esa noche fue de 21.000 pesos para cada institución. Calculamos que lo que resta, que serían aproximadamente, llegaríamos a los 100.000 pesos, ¿verdad?, por institución, es, siento y una colita, es lo que nos faltaría cobrar, entre lo que comentaron los chicos, que cada institución inicia ahora la cobranza de los vecinos, que donaron tan generosamente a través del teléfono, que vamos a ir nosotros personalmente a recibir ese dinero, y el dinero un poquito más gordo que viene de otros niveles, ¿no?, como los gubernamentales o los legislativos, que son los que vía subsidio, no sé qué formato se le dará, recibiríamos un poquito más adelante, cálculo, en las instituciones. No, la idea un poco que en el matas estuvimos en el despacho del intendente, con Hugo y el intendente y todas las instituciones, es institucionalizar el mes del solidario octubre, para poder volver a repetirlo, este evento para otras instituciones. Esto fue una prueba y nosotros nos ofrecimos gentilmente, porque parece que nos corresponde, como instituciones, a colaborar para el próximo año para otras instituciones, para que salga tan lindo y con tantos beneficios como tuvimos todos, ¿no?, porque hay que trabajar mucho en todo esto. El señor que sacó las dos entradas a boxes de Sergio Aló, no las va a utilizar, entonces nos las ofreció para poder nosotros venderlas, entre comillas, y poder tener otra poco de recaudación. Creo que es en la carrera de TOAI, me parece, es la entrada, son para dos personas y la entrada a boxes. Ayer hablé con Sergio y la idea es que la persona que esté interesada nos pasa a cualquiera de las instituciones el nombre y documento para poder presentarse en la presentación en boxes. No tenemos el papel porque no lo dan, pero bueno, un poco la idea, si a alguien le interesa la entrada, esta disposición es para dos personas y lo que puedan ofrecer para nosotros es bienvenido siempre por el mismo fin, para poder sumarlo entre todas las instituciones y repartirlo como corresponde.